El momento más trágico, el momento más terrible, ese momento llegó el día que alguien tocó a la puerta de la celda y ahí entraron una y otra y otra y otra persona y se empezaron a llevar mis libros, todos los fueron sacando, tres mil, tres mil, cuatro mil, ya no recuerdo cuántos eran, mis libros, mis amados libros, no, no, por favor, no se los lleven sus vidas, no, mis escritos, no, por favor, mis escritos, no, mis textos, mi tinta, mi papel, es la mayor violencia que he vivido en mi vida, uy, por qué, por qué, si lo único que yo quería era saber, qué siglo es, 21, 21, pero si yo nací en 1651, tanto tiempo ha pasado, sí, 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 he venido a corroborar, si lo que he pedido se ha concedido ya, he venido a corroborar y quiero preguntarles a ustedes, a las mujeres de este siglo, si ahora ya las mujeres tienen derecho a estudiar, tienen derecho a leer, escribir, dígame. Sí, 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 sí. Ah, Dios mío, qué felicidad me da en saberlo, quiere decir que ahora todas las niñas van a la escuela. No, no todas ¿Por qué? ¿Por qué no van a la escuela todas las niñas? Tú vas a la escuela Tú vas a la escuela ¿Y por qué las otras no? Porque no las llevan ¿Por qué no las llevan? Por la economía quizás Por el machismo de los hombres Es que creen que las mujeres Solo sirven para ayudar Universidad Michoacana de San Nicolás Mijaigo 106 años de su fundación